Las lluvias tardías han roto la racha de dos años excelentes y uno muy bueno en la calificación de los vinos de Ribera del Duero. El Consejo Regulador ha confirmado hoy el mal año al hacer pública que la añada se queda en buena. El trabajo de los profesionales de las bodegas ha logrado mitigar esos daños de la meteorología en la uva. Tras la marca de muy buena obtenida en 2012 y la de excelente en los dos años anteriores, la cosecha de 2013 nos deja un regusto amargo. El Consejo Regulador decidió por unanimidad otorgar a la cosecha 2013 en la denominación de origen Ribera del Duero la calificación de buena. Una calificación que es consecuencia de un año climático duro en la Ribera del Duero, con lluvias tardías y aparición de enfermedades en el viñedo como la brotitis. Un año en el que los profesionales del campo han tenido que emplearse a fondo. Esta no ha sido una añada fácil. La de 2013 es una cosecha valiente, porque la uva resultante de esta campaña ha sobrevivido a los impredecibles vaivenes de la meteorología y ha hecho frente al ataque de botritis, enfermedad a la que el talento de nuestros profesionales consiguió atajar. Todos partíamos de esa base de que el clima ha hecho que sea un año complicado. Me he quedado muy sorprendida porque había mucha calidad, había una muestra muy representativa de todos los vinos de Ribera del Duero. Teníamos joven, teníamos barrica. La calificación se ha obtenido a partir de 700 muestras. Ocho personalidades del mundo del vino han formado parte del comité de cata.